en este vídeo vamos a mostrar cómo combinar varios tracks descargados desde wikilock para pasar de esto a este otro y todo de manera fácil rápida gratis y sin instalar ni una sola aplicación en nuestro ordenador aquí en el grupo de facebook de motos trail españa eugene preguntaba si a quien le podía pasar un gpx para ir por off-road desde barcelona hasta el refugio de lesalines donde empezaba la ted española sección 17 ya que lleva unos tacos de 80 20 para off pues yo aquí lo que aconsejo es a wikilock para hacer buscar la zona donde queremos empezar o terminar en este caso que es el refugio de lesalines de aquí seleccionamos las dos actividades que queremos yo en principio para buscar rutas utilizados mototrail y todoterreno le damos a búsqueda veis aquí pues nos aparecen digamos las rutas que hay aquí aparece una es esta de aquí aquí hay que ver por dónde va esta ruta y ver si si no se encaja o no porque tenemos que ir desde desde barcelona con lo cual esta ruta pues no porque tira hacia francia ahí lo suyo es ir bajando más para abajo yo por ejemplo día desde girona y solamente aquí ya encuentre rutas interesantes que tienen tanto para para abajo como para arriba haciendo búsquedas encontré estas tres rutas una que salía justo desde barcelona que va hasta girona otra que va de girona hasta tosa del mar y a la última desde aquí desde girona hasta el refugio son rutas que las ha hecho es ben heading que nuestro amigo joan que la verdad es que se las curra mucho y son muy detalladas todas las rutas que he hecho con él no tiene ningún tipo de problema una vez que tenemos las rutas descargadas nos vamos a gpx estudio y las cargamos la dejamos por orden primero la de que sale desde barcelona luego de barcelona hasta girona y de girona hasta el refugio seleccionamos la primera y vamos a quedarnos solamente con la primera con este tramo de aquí hasta aquí comentaros que para que aparezcan estas son aquí en capas indicadores de dirección así tenemos una mejor visualización general de el sentido del track lo dicho vamos a cortar hasta aquí que es el tramo que queremos para ello vamos al lápiz de quitar y sobre este punto mismo cogemos botón derecho le decimos dividir aquí aquí tenemos que seleccionar dividir en ficheros separados para que nos genere el track en dos ficheros y así podemos eliminar el resto que nos interesa ya nos ha cortado el track como veis aquí ha generado otro este de aquí todo esto de aquí que va a pagar como nos interesa lo eliminamos estaba estando seleccionado como veis lo eliminamos y ya solamente tenemos este track hasta aquí ahora vamos a seguir con los siguientes seleccionamos el siguiente track este ya es de plan aquí igual en el lápiz botón derecho dividir aquí en ficheros separados vale ya nos ha generado seleccionamos lo que no queremos que esté en el track que es esto de aquí pues lo eliminamos donde está seleccionado como veis aquí damos al check lo eliminamos y fuera ya tenemos esto hasta girona ya tenemos por trail ahora desde girona pues queremos ir hasta el puerto a mí no comenta una cosa yo he cogido este esta parte de aquí del track porque el tag original como podéis ver las flechas van en la dirección que quiero ir podemos desde aquí se puede invertir podemos invertir el track a nuestro gusto como veis pero yo aconsejo dejar el track original ya que en wiki log la información que ha colgado el autor es en el sentido que aparece la ruta original eso ya yo la primera vez es que hago una ruta intento hacerla en el sentido de que el autor o has cubierto el track luego ya si veo que esto una es que completa la ruta pues ya sé si puedo hacer la contra yo no pero en principio sigo el sentido de la ruta original como iba diciendo vamos para arriba aquí ya es aquí está el refugio vamos a hacer un white point aquí desde esta parte de aquí seleccionamos aquí marcamos white point y aquí ponemos refugio aceptamos y aquí ahora lo que vamos a hacer en este track lo seleccionamos y vamos a cortar y dividir el track en este caso vamos a ampliar justo aquí mismo este cojo dividir aquí y decimos dividir en ficheros separados y ahora este es este tramo azul es el que nos interesa con lo cual el otro lo seleccionamos y lo borramos porque no nos interesa y ya estaría a grosso modo estaría nuestro track ya dibujado desde barcelona hasta el refugio y todo pues una ruta trail habrán tramo de carretera pero en su mayoría sería off road ahora yo lo que aconsejo es si queréis exportar este track pero claro por ejemplo aquí veis que el track no pasa justo por encima de donde está el camino a mí me gusta ahora que todo pase bien y limpiarlo porque habrán sitios que a lo mejor el autor del track original pues ha pasado por puntos y tú no quieres pasar por esos puntos quieres ir directamente al sitio pues lo que aconsejo es redibujarlo para ello primero vamos a combinar todo el track por ejemplo aquí aquí esto lo que os comentaba esto lo vamos a eliminar esto ocupa kilómetros y aparte que nos puede liar primero vamos a combinarlo seleccionamos el primer track y aquí le damos al más y una vez que está más combinar como tracks ya vamos seleccionando aquí el punto intermedio ya se ha hecho y ahora el último parte la última parte ya está nos salen 360 kilómetros pero veréis cómo a redibujarlo se va a quedar en menos porque todas estas cosas de estos errores se eliminan para ello vamos a crear gpx y aquí yo selecciono siempre bicicleta de montaña porque como pongas bicicleta por muchos caminos no te permite bicicleta de montaña y el track empieza aquí y vamos ahora marcando puntos y él ya automáticamente no lo va dibujando y aparte ves aquí aquí abajo usted dice el segmento de que es cada cada tratamos en cambio si lo hacemos desde aquí pues no te indica te indica la altitud pero lo que es el tipo de terreno no no sé de marcarlo no es una cosa que sea exacta se equivoca aquí seguimos haciendo el track aquí para que el enrutamiento sea automático tiene que estar esta casilla activada de equipo vamos siguiendo esto más o menos en una media hora lo puedes tener todo hecho ves aquí por ejemplo he hecho un tramo más amplio y me salta como está puesto en bicicleta el tramo más aconsejable para la bicicleta pero yo aconsejo es pinchando aquí pues no nos vamos a llevarlo aquí donde sigue el track original para así no tener luego sorpresas y aquí por ejemplo es que está este punto de aquí raro seguimos por aquí y así todo esto no nos evitamos y seguimos tirando por aquí hasta completar todo del track una vez que ya está terminado hecho el track ya como podéis ver aquí marca 304 kilómetros en el que habíamos hecho del principio borrador salían 360 aquí como hemos ido afinando lo ya está y aquí abajo también nos marca lo que es la categoría de cada segmento no es 100% exacto pero te haces una idea de cómo puede ser la ruta si es muy en durera y demás aquí por ejemplo en girona pues lo que he hecho ha sido en igual que por aquí pues para cortar un poquito he tirado por otro sitio y sería una forma fácil de combinar varios tracks y sobre seguro a solamente quedaría este lo borramos y este pues aquí para exportarlo exportar y a descargar ya estaría descargado nuestro track y listo para ser utilizado en nuestro gps o en el navegador del móvil y hasta aquí este pequeño tutorial de cómo crear tracks con herramientas gratuitas y online